Gracias. Era una de las canciones que me gustan de más en castellano, en bandolera, en una versión de Corcega. Me desengañé, ¿por qué en el mundo? Nunca tanta farsa imaginé, yo que ne creí y que siempre fui. Con mi corazón en bandolera, crecí después, veinti años yo cumplí, y a un hombre cruel decirle oír. Lucha contra el mundo en esta vida, porque el mundo lucha contra ti. Después ocurrió que ya no iba yo, con mi corazón en bandolera. Ví que de cierta canalla me llevó a apartar, que una sombrilla muralla tendré que salvar. Ví que de cierta canalla me llevó a salvar con tu immenso amor, que me reconcilia con el mundo. Siempre soñé tu rostro juvenil, y tu reír casi infantil, en los que fargaba en el universo, donde mis castillos levanté. Por qué te encontré, por qué te encontré, volveré a vivir, con mi corazón en bandolera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!